Buenas tardes. En primer lugar, dar mi más sentido pésame a todas las familias afectadas por la terrible pandemia del COVID y mis deseos de una pronta recuperación a los convalescientes en las casas y hospitales. Señora consejera, ¿cuál es el plan de actuación de la Gerencia Regional de Salud derivado de la situación creada por el COVID-19 en cuanto a las consultas externas hospitalarias, el abordaje de las listas de espera quirúrgicas y los tratamientos de rehabilitación y fisioterapia? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señoría, como usted bien sabe, las listas de espera han sido siempre una preocupación importante de esta consejería y, de hecho, los primeros trabajos que hicimos fue intentar tener un conocimiento mucho más real de la situación que había no solamente en las listas de espera quirúrgicas, sino en las listas de espera de pruebas diagnósticas y listas de espera médicas. Evidentemente, como usted bien ha dicho, la terrible pandemia ha supuesto un frenazo importante para el sistema sanitario que ha demostrado su plasticidad para dar respuesta a la situación, pero evidentemente ahora mismo estamos trabajando, tenemos un plan que estamos trabajando con las gerencias de los diferentes hospitales para reactivar esta situación y minimizar el golpe que ha supuesto esta pandemia sobre las listas de espera. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora consejera. En último pleno de esta Cámara se ha adoptado la decisión de garantizar la prestación del servicio sanitario presencial en todos los consultorios médicos de Castilla y León. Vox está de acuerdo y considera que hay que adoptar la misma solución para la atención especializada en los centros sanitarios, ya que desde que se declaró el estado de alarma la mayoría de las consultas externas hospitalarias o se han suspendido o se han realizado de manera prevenientemente telefónica. Por eso le preguntamos en esta Cámara qué plan de actuación tiene previsto para que los pacientes sean atendidos mayoritariamente en consulta y por el especialista que les corresponda. Pues a día de hoy, según nos trasladan los profesionales de los servicios y unidades hospitalarias, no existen instrucciones uniformes en todos los centros y cada gerente o jefe de servicio está abordando la situación como buenamente les parece y con el mejor criterio que consideran, pero señorías, es necesario algún tipo de uniformidad. En lo referente a la rehabilitación y tratamientos de fisioterapia, también se suspendieron con el estado de alarma. Nos indican que poco a poco se van retomando estos tratamientos, pero que miles de pacientes siguen sintiéndose abandonados. Los ciudadanos nos trasladan su malestar, por ejemplo, brazos y dedos rotos sin tratar y que no mejoran, dolores musculares de diverso origen que impiden realizar una vida normal y casos muy graves como infartos recientes pendientes de rehabilitación cardíaca suspendida y que les comunican que quizás sean citados para el mes de septiembre. Nos informan también que ante la imposibilidad de recibir una inmediata prestación de rehabilitación, se les está recomendando que acudan a centros privados y desde luego que la indicación realizada sabemos que se hace con la mejor de las voluntades y para lograr la pronta recuperación de los pacientes, pero va a hacerse cargo la Consejería de Sanidad de las facturas que se deriven de esos tratamientos. Nos gustaría saber para mayor tranquilidad de los ciudadanos cómo van a abordar este tema, pues consideramos que las secuelas en los pacientes pueden ser gravísimas si no reciben de inmediato el tratamiento que requieren y no sabemos si se van a habilitar otros espacios como módulos prefabricados para poder atender a todos los pacientes pendientes y si van a realizar conciertos con clínicas privadas o si van a recurrir a los propios profesionales realizando jornadas complementarias pagándoles el complemento correspondiente. Nos preocupa enormemente también qué planificación tienen prevista para el abordaje de la lista de espera quirúrgica, a la que usted se ha referido, y cómo van a agilizar la situación de tantísimos pacientes que se encuentran pendientes de pruebas diagnósticas importantes. Finalmente, señora consejera, señorías, les solicitamos que pongan todo su esfuerzo para buscar las mejores soluciones posibles y todos los medios materiales y humanos necesarios para poder abordar todas estas cuestiones, pues es muy importante luchar y protegerse contra el COVID-19, pero no podemos dejar de lado otras patologías y enfermedades de los castellanos loneses y prestarles la atención sanitaria de calidad que se merecen y que siempre ha sido una seña de identidad en esta comunidad. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, no puedo por menos que compartir la preocupación con usted. El problema que tenemos ahora mismo es que queremos llegar a una normalización de la situación de nuestro sistema sanitario, pero estamos en una situación que no es normal. No es normal porque el coronavirus sigue existiendo, sigue circulando y no podemos olvidar que los centros sanitarios son focos de enfermedad, son sitios donde se tienen que extremar mucho las precauciones, no solamente para los profesionales, sino también para los pacientes. Por eso la importancia que se ha planteado desde el Consejo Interterritorial y en el Ministerio de Sanidad que para todas las fases de desescalada hubiera los circuitos COVID y no COVID, es decir, que se vieran a los pacientes en espacios separados. Evidentemente, ahora mismo la incidencia de la enfermedad es distinta, pero seguimos teniendo brotes en las residencias, seguimos teniendo brotes en los hospitales. Tenemos ahora mismo uno que no deja de ser importante, como es el que tenemos en el río Ortega y tenemos brotes en diferentes centros de salud y consultorios. Por lo tanto, es importante que sigamos trabajando en los circuitos, pero también es importante y nos preocupa sobremanera las otras patologías. Yo he dicho ya en muchas ocasiones que me preocupaba la mortalidad por COVID, pero también la mortalidad por no COVID, y por eso es tan importante poner en marcha todas las actuaciones y las actividades que son propias del sistema sanitario. Y por eso hay un plan, es decir, por mucho que se diga que no se conoce, lo cierto es que hay un plan que es de la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria, que está trabajando con todos los gerentes de los hospitales. Evidentemente, cada hospital es un mundo y son muy distintos. Tenemos hospitales de diferentes niveles y las estrategias que se tienen que poner en marcha son diferentes en cada una de ellas. Cuando tuvimos la COVID, lo que hizo fue paralizar, demostró el sistema sanitario una gran plasticidad para adaptarse a la situación, pero lo cierto es que las operaciones quirúrgicas se suspendieron, se mantuvieron únicas y exclusivamente las que eran urgentes o las que eran preferentes de prioridad uno, se mantuvieron también los trasplantes y algunas consultas que eran urgentes. Y ahora se está retomando la normalidad. Los diferentes pasos que se han hecho, el primero es la revisión de todas las listas de espera de manera urgente por cada uno de los jefes de servicio para establecer las prioridades de actuación en cada uno de los pacientes, es decir, valorar el grado de prioridad y dar respuesta lo antes posible a la situación. La actividad ordinaria de los quirófanos ya está en estos momentos en un 100%, es decir, ya se ha recuperado la actividad. Y vamos a poner en marcha dos actuaciones que para nosotros eran muy importantes, que eran las consultas de alta resolución y las consultas en acto único, que eran importantísimas en la fase previa al COVID, pero ahora mismo son imprescindibles. Que en un solo día tener la analítica, tener la radiografía y la consulta del especialista hospitalario se hiciera en un único acto. Potenciar las consultas no presenciales entre atención primaria y atención hospitalaria y ampliar la propuesta de trabajo con nuestros profesionales dentro y fuera del horario laboral, apoyando, pero evidentemente garantizando el tiempo de trabajo de primera hora. Muchas gracias. Gracias. Gracias.